El presidente Al-Assad afirma que el más grave peligro que acecha la nación son los intentos de golpear la identidad y la cultura árabe. El presidente Al-Assad afirma que el más grave peligro que acecha la nación son los intentos de golpear la identidad y la cultura árabe. El presidente Bashar Al-Assad se reunió este miércoles con los miembros de la Secretaría General y los jefes de las organizaciones en la Unión de Docentes Árabes que participan en la 19 Conferencia General de la Federación que concluyó sus labores recientemente en la capital Damasco. Durante la reunión el presidente Al-Assad afirmó que el más grave peligro que acecha la nación árabe hoy en día son los intentos encaminados a golpear la identidad y la cultura árabe. En este sentido el presidente hizo alusión a la importancia del papel de las instituciones educativas y docentes y de las distintas organizaciones en los países árabes en profundizar la identidad árabe y preservar la lengua árabe. Además de inmunizar a la generación emergente contra la invasión cultural que consiste en el pensamiento extremista y oscurantista que se ha convertido en una amenaza existencial para la nación árabe. Asimismo subrayó la necesidad de institucionalizar el trabajo de las organizaciones populares árabes a través de la integración de sus funciones y la celebración de reuniones que concluyan en las diferentes organizaciones señalando que la importancia del papel desempeñado por estas organizaciones se deriva del hecho que defiendan los intereses de los diferentes segmentos de la sociedad. Por su parte los representantes de los docentes árabes señalaron que la celebración de su conferencia general en Damasco enfatiza la plena solidaridad con Siria que según afirmaron enfrenta una agresión terrorista feroz debido a sus posturas panarabistas y su apego a la independencia de su decisión. Asimismo resaltaron que van a llevar a sus países de origen un mensaje tranquilizador de que Siria saldrá de su crisis victoriosa y más fuerte gracias a los sacrificios de su pueblo y de su ejército. Un ataque terrorista con proyectil de mortero mata a una profesora e hiere a 23 estudiantes en Damasco. Un proyectil mortero disparado por terroristas impactó contra una escuela de educación básica localizada en el barrio de Al-Malki en la capital Damasco causando la muerte de una profesora y heridas a 23 estudiantes además daños materiales en el edificio del centro educativo. Una fuente del departamento de salud de Damasco afirmó que los heridos fueron trasladados a los hospitales de Moazad y Hashemi donde recibieron atención médica de urgencia. El director del departamento de educación de Damasco visitó a los estudiantes heridos, la mayoría del sexto y séptimo grado escolar y declaró que sus exámenes fueron prorrogados hasta lograr la total recuperación de los heridos por el ataque. Cabe resaltar que casi un millón de alumnos y estudiantes se dirigieron a las escuelas este miércoles para presentar sus exámenes del fin de año escolar, representando ello una nueva muestra de desafío ante los ojos de las organizaciones terroristas. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, reiteró el compromiso de su país de consolidar la paz y la unidad nacional a través del diálogo en Siria y resolver la crisis especialmente en Oriente Medio y en Norte de África, afirmando su pleno apoyo a sus respectivos países en la lucha contra el terrorismo. Lavrov destacó durante un discurso pronunciado frente al Consejo de la Federación de Rusia sobre la necesidad de combatir los peligros de la organización terrorista de Daesh de forma coordinada y firme y no permitir los conflictos sectarios. Lavrov expresó la disposición de Rusia de cooperar con Occidente siempre que la cooperación sea transparente y conduzca a los beneficios recíprocos, agregando que esto fue bien observado en el tema de las armas químicas en Siria. Lavrov resaltó la posibilidad de llegar a una solución final completa sobre el acuerdo del programa nuclear de Irán. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Mardia Afgham, afirmó que el eje de la resistencia es un eje vital en la región y no se debe permitir que salga de las prioridades del mundo islámico. En su conferencia de prensa semanal, la vocera iraní hizo hincapié en que la reciente visita del asesor del líder de la revolución islámica de Irán, Ali Akbar, Uelayati, a Siria y Líbano, viene a confirmar las buenas relaciones entre Irán y las partes que forman el eje de la resistencia. Con respecto a la situación en Siria y los preparativos para Ginebra 3, Afgham reveló que el enviado de la ONU a Siria, Stefan de Mistura, continúa sus consultas con algunos de los países involucrados y las partes sirias desde hace tres semanas. De igual manera aclaró que Irán está tratando de abrirse al mundo y adoptar el diálogo para resolver los problemas regionales e internacionales. Las bandas terroristas sufrieron colosales pérdidas a manos de las fuerzas armadas. Una fuente militar informó que el ejército ha logrado controlar nuevas áreas en la zona del Calamón, fronteriza con el Líbano. La fuente precisó que las fuerzas armadas, en cooperación con las tropas de la resistencia, recuperaron el control del monte Shamsin al-Hussein y de otras tres zonas cerca de la localidad de Fletaja, en la zona del Calamón. De igual manera, indicó que este nuevo logro que se ha alcanzado en la guerra contra el terrorismo takfirista se produjo después de una serie de golpes del ejército sirio a la resistencia libanesa y en los que muchos terroristas fueron eliminados y sus vehículos fueron destruidos. En el norte de Siria, una fuente militar declaró que una unidad del ejército eliminó a terroristas del Estado Islámico en las inmediaciones de la Academia Aérea en la ciudad de Alepo. De igual manera, la Fuerza Aérea bombardeó las líneas de suministro de los grupos terroristas en varias zonas rurales al este y norte de Alepo. En los territorios palestinos ocupados, un ciudadano palestino fue asesinado a tiros por la fuerza de la ocupación israelí en la ocupada ciudad de Jerusalén. El ejército argelino eliminó el día martes a 22 terroristas en una operación militar que se llevó a cabo en la provincia de Boira, al noreste de la capital, Argel. El Ministerio de Defensa de Argelia informó en su sitio web que unidades del ejército mataron a 22 terroristas durante una operación cerca de la localidad de Efrakoa en dicha provincia. El Ministerio agregó que el operativo sigue en curso y durante el cual se incautó una gran cantidad de armas, incluyendo 11 rifles, además de la recuperación de gran cantidad de municiones y materiales explosivos de los terroristas. El Ministerio argelino había anunciado la muerte de un peligroso terrorista buscado desde hace 20 años en la región de Sidi Bel-Abbés, al oeste de la capital. Amables televidentes, finalizamos nuestro boletín informativo recordándoles los titulares. El presidente al-Assad afirma que el más grave peligro que acecha nuestra nación son los intentos de golpear la identidad y la cultura árabe. Ataque terrorista con proyectil de mortero mata a una profesora e hiere a 23 estudiantes en Damasco. Fuerzas armadas recuperan el control del monte de Shamsin al-Josen y de otras tres zonas cerca de la localidad de Fletá, en la zona de Alcalá. Esto ha sido todo por hoy, gracias por la atención prestada. Gracias.